Cápsula Mundialista, gracias a Cooperco, Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcaldía de Cuenca CETAD, 12 Pasos, Tratamiento de Alcohol y Drogas La venta de entradas para la Copa Mundial alcanzó los 2 millones y medio de tickets y apenas quedan 500 mil boletos disponibles a menos de 3 meses del inicio del torneo en Catar Los partidos de Brasil contra Serbia y Camerún en la fase de grupos generaron la mayor demanda, así como los duelos Portugal-Uruguay, Costa Rica-Alemania, Australia-Dinamarca y por supuesto el duelo inaugural Catar vs Ecuador El Mundial con 64 partidos en 8 estadios alrededor de Doha arrancarán el 20 de noviembre y tendrá 3 millones de boletos Aproximadamente 2 millones de entradas fueron puestas a la venta al público en general Inicialmente la FIFA abrió 3 ventanas para que los futboleros compren sus entradas Dos de ellas pasaron y consistía en una fase de compra directa y otra por orden de llegada En la primera venta que fue entre enero y marzo se vendieron más de 800 mil boletos alrededor del mundo Hay personas que se han gastado aproximadamente 4.300 dólares en 3 partidos en fase de grupos Y luego uno en instancias finales, octavos, cuartos, semis o final Es importante conocer que existen diferentes categorías en los boletos Categoría 1, 2, 3 y 4 La 1 son las más caras, 618 dólares por partido La 2, 440 hasta 1.000 dólares La categoría 3, desde 302 hasta 604 dólares Y la cuarta, desde 55 hasta 206 dólares Estos son los valores oficiales de la FIFA La categoría 4 es únicamente para los residentes en el país anfitrión Cápsula mundialista, gracias a Cooperco, cooperativa de ahorro y crédito CETAD 12 pasos Un moderno local de 4 plantas Cómodo Seguro Con amplias áreas verdes y recreativas ¿Querías ayuda? Ven a CETAD 12 pasos El más grande centro de tratamiento de adicciones, alcohol y drogas del Ecuador Para hombres, mujeres y adolescentes Invertimos 7.5 millones de dólares En la construcción del nuevo distribuidor de tráfico de la Avenida de las Américas La ejecución de esta obra beneficiará a más de 150.000 cuencanos Que utilizamos esta arteria Trabajos que reactivan Administración 2019-2023